En la estación de Arriaga, mil centroamericanos esperan ansiosos que la bestia comience su camino. Juan, salvadoreño, sabe que las pandillas y los narcos suelen parar el tren para asesinar y secuestrar, pero el hambre es el hambre. Y se escuchan cosas así como medio feas, pero... Sí, oye cosas terribles, pero el hambre no nos detiene. A su lado, Nora, hondureña, aguarda con sus dos hijas. Su marido les abandonó, pero no se detiene. Veníamos con él y los dejó abandonados. Igual va a seguir ya, ¿no? Sí, lo voy a continuar. Dios me va a abrir puerta. Voy embarazada y voy con mis dos hijos. El que domina el vagón es Felipe, un coyote que se dedica a cruzar inmigrantes a Estados Unidos. El salvador hasta la frontera. Hasta la frontera de Estados Unidos. Y luego ahí que Dios... Que Dios les ayude. Si no tienen quien les ayude allá, pues... Tras 24 horas de espera, el tren arranca con nosotros aún. Ahora el desafío es no dormirse, caerse y acabar bajo las vías del tren. Llegamos a la siguiente parada, Istepec, donde se encuentra el albergue. Un refugio donde muchos inmigrantes llegan tras ser atacados por narcos y policías corruptos. Beto, ¿tienes miedo? No, no tengo miedo. Para dar valor a esta gente, a que denuncie, a que no se quede callada, primero debo empezar por mí mismo, ¿no? Guadalupe acaba de llegar al albergue. Fue violada por dos policías cuando entraba por la frontera de Guatemala. Ahora, denuncia. Entonces, no más por el tiempo y por lo que habían dejado supuestamente la patrulla sola, no más supuestamente solo un maldito abuso de mí. Finalmente el tren se pone en marcha de nuevo. Por delante, semanas de viaje, peligros y sueños. Muchos llegarán a la frontera, otros quedarán en el camino.